Bienvenido, bienvenida a un nuevo video del canal. En el día de hoy les traigo una nueva lectura de Tarot. Así es, en el video de hoy les traigo una pequeña lectura en cual consiste en saber cuáles son las virtudes y defectos de tu persona especial o qué tiene de bueno o qué tiene de malo esta persona de tu interés. Ya esta lectura puede aplicar para las personas que en estos momentos estén interesados en algún hombre o alguna mujer o que derechamente ya estén comenzando una relación o un vínculo. Ya esta lectura trata sobre un poco como investigar por ahí la energía de la persona de tu interés. Antes de comenzar la lectura te quiero pedir que al finalizar este video le des un me gusta, lo compartas y si eres nuevo o nueva en el canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas futuros contenidos. Que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas. También les voy a dejar un link en la descripción por si desean hacer una donación al canal y apoyar mi trabajo. Como siempre también les voy a recordar que esta es una lectura general y que no representa una lectura privada. Lo que se indica en esta tirada no es un destino obligatorio, por ende se puede ajustar, mejorar, transformar y cambiar. Todo esto va a depender de tu libre voluntad y de la toma de tus acciones. Es super importante que tome en cuenta este mensaje ya que cada persona está pasando por etapas distintas. Y no siempre el mensaje de las lecturas que están aquí en Youtube en general van a representar 100% tu caso. Ya que estoy interpretando las energías de muchas personas a la misma vez en el caso mío y en el caso de los otros Youtubers. Están obviamente también canalizando la energía de muchas personas. Entonces el tema de las lecturas, independiente si ves en este canal o en cualquier otro canal de Youtube, siempre tienes que tener en mente que todas las lecturas son generales y que jamás van a reemplazar a una lectura privada. Dicho esto entonces, comenzamos. Bien, para comenzar esta vez no deberás elegir ninguna opción, ya que esta lectura será a nivel general. Por ende, si entrarte a este video es porque lo más probable existe un mensaje que necesites escuchar. Este lado izquierdo representa las virtudes de esta persona, lo bueno que tiene. Y este lado que está acá derecho representa como los defectos o lo malo que tiene esta persona de tu interés. En el día de hoy estoy utilizando el Tarot Black and Gold Edition y el desconocido espíritu animal. Ambos mazos están reseñados en el canal. En la cajita de descripción te voy a dejar un link directo con una lista de reproducción de todos los mazos que he conseguido. Así que vamos a empezar con esta parte para ver las virtudes de esta persona de tu interés. ¿Qué tal? ¿Qué tiene como virtud? ¿O qué tiene de buena esta persona? ¿O qué también te podría aportar también? Entonces comenzamos con el Tarot a ver qué dice. Tiene el colgado, la templanza, el paje de espadas, el as de oros y el caballero de oros. Ya, bastante positivo igual lo que tiene como a favor, ya, o virtud. Y estas cartas las vamos a ver un rato más. Mira, tienes dos arcanos mayores acá. Bueno, más bien esta persona tiene dos arcanos mayores. Uno representa el signo Sagitario, así que puede ser que esta persona sea alguien de signo solar ascendente o lunar del Sagitario. O también podría ser alguien de signo solar ascendente de Géminis, Libra o Acuario. Y en algunos casos de Tauro, Brico, Capricornio. Ya, esto simplemente es a nivel general. Bueno, el tener a can colgado me está diciendo que esta persona es alguien que, bueno, junto también con la templanza, es alguien que, lo bueno que tiene es que, antes de tomar una decisión importante en su vida, esta persona trata como de colgarse, como este. Aparece esta carta y ve las cosas desde otra perspectiva. Es una persona que también hace sacrificios. Es una persona que está acostumbrada incluso a hacer sacrificios en su vida, así que, ojo ahí. Pero es una persona que piensa las cosas desde hacer. Esta persona se da el tiempo de iluminarse, de pensar, de reflexionar, de irse internamente, de ver los pros y contras de una situación antes de tomar una decisión. Esta persona, no siento que sea una persona cerrada. Si tú a esta persona le, no sé, le lo invitas a hacer algo distinto, esta persona lo va a pensar, sí. Pero tampoco es una persona cerrada. Ya, porque esta persona, siento que le es fácil, es como conectar consigo mismo o consigo misma, ya, escuchar sus emociones, sentimientos. Y toda decisión que toma esta persona lo hace en base al equilibrio que primero genera en su cabeza. Ya, porque aquí siento que esta persona es alguien que constantemente está tomando decisiones. Aquí siento mucha energía juvenil, ya. No siento personas demasiado mayores. Ya, en caso de que tu persona de interés sea alguien muy mayor, pasado los 40 años, por ejemplo, tiene una mentalidad igual jovial. Sí, aquí no siento energía de, aquí no veo reyes, por ejemplo. Entonces, ojo ahí. También podría ser algo bueno, que esta persona es muy jovial, ya, que le gustan también las cosas nuevas. Y lo importante es que para tomar una decisión, esta persona, por lo menos, piensa bien las cosas, reflexiona, se va a su interior, ve las cosas de otra perspectiva. O sea, ya, y que a veces necesita estar a solas para poder pensar mejor las cosas. Siento que esta persona no es alguien que tú la puedes engañar tan fácilmente. La carta del paje de espadas habla de que es una persona que tiene carácter y que lo saca cuando lo tiene que sacar, obviamente. No es una persona agresiva, pero es una persona que es llevado sus ideas también. Y eso también lo ha llevado a tomar buenas decisiones en su vida. Recuerda que esto está aspectado en el lado positivo, entonces, esta persona es alguien que también da cortes. Entonces, ya, a esta persona no le gustan las cosas media extrañas, entonces, es alguien que posiblemente sea muy directo y te pregunte qué es lo que quieres, ya, porque no le gustan las personas que andan con rodeo. También, el tema de las de Oros y el caballero de Oros habla de una persona que es bastante estable, que es muy apegada al mundo material. Ya, es una persona que, a lo mejor, laboralmente empezó desde muy joven, ya, con este mundo a generar dinero. Siento que viene de una buena situación, siento que es una persona que es bastante equilibrada, que a esta persona le importa mucho la estabilidad financiera. Y es una persona que te viene a ofrecer algo mucho más maduro, mucho más estable, ya. O sea, siento que esta persona tiene toda la disposición para poder ofrecer algo estable. Una persona que no anda con cuenta, nuevamente acá me muestra que es una persona que es bastante equilibrada, que le importa mucho mantenerse equilibrada a esta persona. Es importante, porque cuando esta persona está equilibrada, las cosas resultan como él o ella quiere y son bastante estables. Entonces, es importante que esta persona se tome su tiempo a veces, y las decisiones, como te cuento, las va a tomar cuando se sienta preparado o preparada. No es una persona impulsiva, para nada. Es una persona que primero piensa, reflexiona y después toma la decisión. Y eso es bastante bueno, porque también me habla de una persona paciente, también, acá. Una persona que busca cosas estables, ya que le interesa mucho la estabilidad a nivel general. Y que es una persona que, la forma de demostrar su amor de esta persona es, por ejemplo, regalándote cosas, ya. Muy ligado al tema material también, acá. Ya, para esta persona es importante regalar. Y esta persona es alguien que se proyecta en relaciones duraderas, ya no en relaciones que son más cortas ni aventureras. No, siento aquí una persona que le gustan más las relaciones duraderas. Por ende, aquí me muestra una persona que es bastante estable, que es una persona que está consciente de las decisiones que toma, ya, no es impulsiva y eso es bueno. Una persona que también le puedes pedir algún tipo de consejo en algún momento determinado de tu vida. Como espirato animal tiene estas tres cartitas, están acá. La primera, la primera, que es el dragón, habla de que es una persona que también es demasiado hacia adentro, tiene una cierta intuición también dentro de lo de ella. Es una persona que puede a veces sonar muy imponente, pero se hace mucho respetar. Eso tiene como de positivo. Y esta persona tiene una mirada bastante particular. Y eso hace como que las personas sientan como a tenerle respeto a esta persona. Ya, sí siento igual acá carácter. Aquí no siento una persona muy callada, que digamos. Siento una persona que tiene más o menos un carácter que socialmente se deja mostrar. Ya, y eso como está aspectado en el lado positivo le ha servido bastante en su vida. Ya, aquí siento una persona sincera. Ojo ahí, no siento una persona falsa ni nada. Siento una persona que es sincera. Luego, esta carta dice que es una persona que es bastante alegre, que ve las cosas claramente. Como te decía, cuando se ilumina. Acá tiene dos cartas. Que cuando esta persona se ilumina, puede ver las cosas demasiado bien. Puede tomar muy buenas decisiones. Incluso también en el plano laboral, la toma buenas decisiones porque esta persona primero piensa, reflexiona. Y de ahí saca una conclusión y acciona por algo. Entonces, eso lo ha llevado a grandes beneficios, grandes éxitos en su vida. Así que si esta persona se fijó en ti, es porque seguramente te analizó y le gustó algo de ti. Así que, ojo con eso. Y luego tienes esta carta que habla de que es una persona talentosa. Que es muy buen amigo o buena amiga. Ya. Generoso. Aquí la carta del caballero de oros. Tiene mucho que ver con esto. Una persona que es bastante generosa. Es una persona que es curiosa y tiene buena visión. Sobre todo como en las noches. Ya. Nuevamente con esta carta del dragón también. Me habla de un tema de la vista. Esta persona tiene algo con la vista. Tiene buen ojo para ver ciertas cosas. Puede incluso la oscuridad. Puede que tenga muy buen ojo. Y también para analizar a las personas. Así que. Y también tiene como un lado espiritual. Que cuando él o ella se lo propone de estudiar. Lo estudia. Y como que. Empieza como a. Empieza como a. Agrandarse esta extuición. Ya. Pero también tiene este lado también que es muy terrenal. Y que a veces tiene que estar al medio. Ya. Y tratar de equilibrar estos dos mundos. Porque a veces también. Tiende como a alejarse un poco de lo espiritual. Y. De estar muy fijado. Fijada en el plano material. Ya. Pero en general. Una persona que tiene. Trata de tener estos dos planos bastante equilibrados. Eso en cuanto a las virtudes. O lo que tiene de buenos. Ahora veamos. Qué es lo que tiene de malo. O como defecto esta persona. Veamos entonces. Qué dice el terror con respecto. A qué tiene de malo. O de defecto esta persona. Tiene el 5 de. Bastos. El 4 de. Oros. La reina de. Bastos. Y el 4. El 4 de. Bastos. Ya mira. Acá está mostrando. Que esta persona. Cuando no está vibrando en positivo. Ya como defecto. Como todo el mundo tiene virtudes y defectos. Es una persona que. Nuevamente tiene que ver mucho con lo que te decía. Cuando esta persona no está iluminada al 100%. Tiende a tener conflictos. Y a tener conflictos también externos con personas. Ya una persona que tiene carácter. Y al tener carácter. Causa conflictos también con la gente que está a su alrededor. Ya. Esto si bien no se da tantas veces. Es una persona que si tiene mucho carácter. Y que si puede generar mucho conflicto alrededor de él o de ella. Ya. O. También tiende a meterse en problemas que no le corresponden. A tomar responsabilidades que no le corresponden también. Y eso le genera problemas. Y discórrese en su vida. Ya. Es una persona que muchas veces a lo mejor no está muy de acuerdo con las cosas que se plantean a su alrededor. Y eso causa un conflicto. Ya. Esto me tira mucho al campo laboral. Sí. Ya. Entonces. Puede ser que sea una persona que sea difícil un poco trabajar con él o con ella. Ya. Me hace mucho sentido con el tema del carácter. También el tema del 4 de oros. Habla de que esta persona podría ser alguien que le cuesta despegarse mucho. Una vez que se encariña con alguna. O puede ser también un poco posesiva esta persona. Ya. Territorial también. Ya. Aquí el tema del signo de tierra está bastante presente. Tauro vivo capricornio. Una persona que le cuesta soltar mucho en general. Cuando se apega a algo le cuesta mucho soltar. Ya. Eh. No me habla tanto como el tema monetario de que sea una persona tacaña. A pesar de que esta carta habla de eso. Eh. Recuerda que como virtud tenía el caballero de oros. Entonces. Eh. Y el as. Aquí. Tengo la carta. Y el as de oros. Entonces una persona que ofrece. No siento que no va por ahí ese tema. Siento que va. Eh. En un tema de que. Esta persona le cuesta. Se agraferra mucho. A cuando quiere algo. Si. Le cuesta mucho despegarse. Incluso si. Si. Ustedes discuten. Esta persona le va a costar un poco como. Despegarse de ti también. Ya. Puede ser demasiado territorial. Demasiado demandante también con el tiempo. Ya. O también puede ser que es muy pero muy apegado al tema material. Y que le cuesta a veces despegarse de este plano. Ya. Y dedicarte tiempo a ti. En la parte sentimental. Esto también podría ser. La reina de bastos. También habla de que a veces. Eh. Cuando no está bien aspectada esta persona. Puede ser. Muy mandona. Ya. Como te digo. El tema del carácter. Puede ser muy mandona. Ya. Puede ser un poquito individualista. Verla solamente por él o por ella. Pero aquí siento que también se va al plano más material. Plano más. De laboral. Ya. Eh. No siento que en sí sea contigo de esa forma. Eh. También puede ser que sea demasiado observativa. Demasiado observativa. Tiene mucho que ver con la carta del dragón. Ya. A veces es también observar. Pero esta persona puede que observe demasiado. Ya. Y encuentre puntos débiles en las personas. Y también pueda como desde ahí. Atacar a ciertas personas. Ya. Eso pasa cuando está vibrando en negativo. Ojo ahí. No quiere decir que sea las 24 horas de esta forma. Que quede muy claro esto. Pero como todas las personas. Tiene sus virtudes y defectos. Ya. Y eso el tema de la autoridad. También puede ser demasiado autoritaria esta persona. Y. Y lo que tiene esta persona es que. Puede. Puede. No en todos los casos. Puede ser que tenga. Sus palabras tengan mucha potencia. Al nivel de que cuando esta persona dice. O le desea algo negativo a alguien. Esta otra persona puede terminar dañada. Ya. En ese sentido hay que tener. Como precaución con esta persona. Decir que no diga cosas enojado o enojada. Porque. Tiene la facilidad ya de. Poder. Tirar un poco de más la energía a otras personas. Sin darse cuenta. Ya. Su forma de hablar. Quizás. De expresarse bastante potente. Ya. Entonces. Ojo ahí. En ese sentido. Y la carta del 4 de. Bastos. No habla de que podría ser una persona que es demasiado tradicional. Ya. Que eso a veces le ha costado como. Que a lo mejor ha intentado tener algo con otras personas. Y él quiere o ella quiere algo demasiado serio. Y las otras personas no lo quieren. Ya. Esta persona puede ser alguien que esté buscando a la mamá. O al padre de sus hijos. Ya. Entonces. No todos están en disposición para esto. Ya. Esta carta. Si bien el 4 de. Bastante positiva. Que nos habla de compromiso. De estabilidad. Esta carta. En ese sentido. De que. Esta persona podría ser. Nuevamente. Como te decía. Demasiado práctica. Ya. Muy cuadrada. Algunas veces. Ya. Puede ser una persona que. En algunos casos. Pase mucho en celebraciones familiares. Ya. O también le dedique mucho tiempo. A su familia. Ya. Y quizás no tanto al plano sentimental. También podría suceder eso con esta persona. Ya. Pero en si esta carta. No me tira algo tan tan negativo. Simplemente me tira que a veces puede ser demasiado cuadrado. O que a veces puede ser demasiado proyectiva. Esta persona. Ya. Y que a veces. Ha intentado ser proyectiva con personas que no están en su misma parada. O en su misma frecuencia. Entonces. Eso podría ser. En ese sentido. Ya. Y en pocos casos. Solamente en algunos pocos casos. Es cuando esta persona está vibrando. Muy. Pero muy negativo. Le cuesta la estabilidad. Pasa de ser una persona muy estable. Muy iluminada. A ser una persona que. Sea un poco inestable. Sí. Pero no siento que sea común. En todos casos. Pero en general. Esta carta del cuarto de bastos. No me está tirando una energía tan. Como negativa. En realidad. Simplemente podría ser eso. Como de poquito que tenga. Sí. Cuidado con el tema también. De los celos. Y de. Que sea demasiado territorial. Ya. Porque esta persona. Tiende a. Tener como actitud. Un poquito como. Mandonas o autoritarias. Ya. Conscientemente. Como inconscientemente. Bueno. Tiene estas dos cartas. En aspecto negativo. Esta persona. Esta carta dice que. Cuando esta persona está vibrando negativo. Se ocupa sin propósito de cosas. Ya. Se mantiene demasiado ocupado. Cuando en realidad. De repente. Debería descansar. Ya. Tiende a ocuparse de cosas sin propósito. Nuevamente. Como te decía al principio. Puede que a veces se meta. En. Problemas que no tiene que ver mucho. El oído. Ya. Es una persona que. A veces los nervios. Le puede jugar mucho en contra. Ojo ahí. Una persona que. Demasiado inquieta. Demasiado inquieta. Ya. Y esa inquietud. A veces. En su lado negativo. Lo puede generar a. Meterse en problemas. Ojo. Ahí. Esta carta. En aspecto negativo. Habla de que. Efectivamente. Esta persona. Podría ser demasiado agresiva. Con las palabras. Ya que. Mira. Si te fijas. Es como un fuego. Como que hay conflicto. Tiene que ver mucho. Con el cinco de bastos. Podría llegar a ser muy agresiva. Esta persona. Con la forma que dice las cosas. Cuando está mal aspectado. Ya. Una persona que tiene carácter. Una persona que. Siento que. Esta persona quiere que todo el mundo. Se mueva. Al ritmo de él o de ella. Eso tiene como de negativo. En ese sentido. Con la carta de la reina de bastos. Ya. Entonces. Eso puede ser un gran problema. Ya. Cuando está llorando negativo. Puede ser muy chismosa. Esta persona. Ya. O. También. Es una persona que pide. Demasiados argumentos. Al momento de discutir. Ya. Esta persona. Como que le gusta. La discusión. Y como que pelea. Pelea. Insiste. 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 Y termina por. Dejar exausto. A la otra persona. Ya. Entonces. Es una persona que. Puede ser también. De elemento de fuego. Aris. Leo. Sagitario. Ya. Pero es una persona que se pone. Pone bastante densa. Cuando está vibrando en negativo. Sí. Así que. Eso con respecto a esta persona. De tu interés. Ya. En sí. No es una persona. No. Aquí no siento ni infidelidad. Ni nada de esas cosas. Por si acaso. Pero es una persona que. El carácter le puede jugar mucho en contra. Ya. Y el ser autoritario también. Pero a la misma vez. Cuando está vibrando en positivo. Tiende a tener muy buenas ideas. Es una persona que es bastante humilde. También siento. Que es muy humilde. Ya. Que piensa las cosas antes de hacer. Cuando está vibrando en positivo. Obviamente. Y que tiene la capacidad también. De poder. Equilibrar el plano sentimental. Emocional. Con el plano económico. Financiero. Siempre. Cuando. Cuando. Cuando esta persona esté conectada. Ya. Cuando esté vibrando en positivo. Que quede bien claro esto. Ya. Pero en sí. No siento que sea una mala persona. Ya. Siento que una persona que perfectamente. Tú podrías como. Tener algo estable. Con esta persona. Sí. Es verdad que. En esta parte de. Las virtudes. No tiene ninguna copa. Ya. No tener ninguna copa. Es una persona que. A veces tiende como a despegarse un poquito de lo que son las emociones. Ya. Tiende a ser muy práctico. Ya. Y esta persona. Ojo. Esta persona es de la que. Tú para poder como conquistarla. También. Tienes que ser muy práctico. Ya. Demasiado de acción. Ya. No tanto de palabras. Ojo ahí. Ya. Porque estamos hablando de una persona que es muy analítica. Así que. Eso. Entregado este mensaje. Yo no tengo nada más que agregar. Aún así. Quiero recordarte que. Esta es una lectura general. Y que nos representa una lectura privada. Así que. Si hubo un mensaje que libró contigo. Te lo quedas. Y en caso de que no. Simplemente lo dejas ir. Es sumamente importante que tomes en cuenta este mensaje. Ya que estoy interpretando la energía de muchas personas. A la misma vez. Si te gustó el video. Te invito a dejar tu me gusta. A compartirlo. Y a suscribirte al canal. Si aún no lo has hecho. También le voy a dejar un link en la descripción. Por si desean hacer una donación al canal. Y apoyar mi trabajo. Dicho esto. Te deseo todo el éxito del mundo. Yo por mi parte me despido. Y nos vemos. En un próximo video. ¡Suscríbete al canal!